¿Qué es la comercialización de productos para mascotas? Bueno, mi nombre es Diego Montano. Me dedico a la comercialización de productos para mascotas, principalmente alimentos, pero también accesorios, todo tipo de artículos relacionados. Siempre invertí más que nada en mi propio negocio, con la mercadería, pero desde en algún momento en el que ya no había lugar, digamos, en un momento que no era tan necesario, tenía que colocar algún dinero en algún lado que sea rentable y por experiencia de algún familiar y algún amigo, me metí en porfolio ganadero. Mi nombre es Irma Villegas, trabajo en una compañía de salud. Hace ya dos años, antes de eso era confesionista, era otro gremio totalmente distinto, hasta que cambié. Y mi esposo, jubilado de la Comuna Canaria, o sea, de la Intendencia Canelones, jubilado hace dos años, su nombre es Cono Pérez. Decidimos invertir en porfolio ganadero porque él estaba un día averiguando cómo invertir un fondo que teníamos, un capital, y nos resultó práctico ver y averiguamos y fuimos a hablar con Alejandro Berruti, el ingeniero, y nos convenció y entramos. Entramos con un pequeño capital de 10.000 dólares en compra de ganado, y así fue que fuimos acrecentando y seguimos invirtiendo desde hoy hace ya siete años. En realidad nos gustó el apostar al sector primario de la economía. Sí averiguamos por bonos y letras y demás, pero parece un poco más números fríos y especulación, más que otra cosa, tener solamente un rédito y no volcar el dinero a la economía, en definitiva, que es lo que estamos haciendo. Justamente es eso, ¿no? En el 2002, cuando tuvimos la gran crisis, nació por el campo y fue el campo quien lo sacó adelante. Entonces un poco la idea de elegir la opción fue esa, este sector primario que le ha dado al país mucho rédito y mucho crecimiento. Así que la decisión fue más que nada por eso, no jugar con números fríos, sino con algo que sabemos que si le va bien, al país le va a ir bien también. Mira, hemos estudiado varias opciones, hemos visto varios proyectos, pero el de porfolio ganadero ha sido el que nos ha convencido realmente por rentabilidad, por seguridad y porque la cordialidad con que ahí te atienden y nunca estás molestando. Siempre ves a la persona, ves a Berruti o ves a Alejandro o a Juan Álvarez, o sea que ves caras, ves gente que se hace responsable del tema, que no es que te derivan y estás viendo a la persona y estás hablando con la persona principal ahí. Principalmente tiene algunos beneficios, como por ejemplo la rentabilidad, comparando con el banco, por ejemplo, esto me pareció mejor. Me pareció interesante la posibilidad de salir en cualquier momento sin tener que pagar ningún tipo de penalización. uno puede salirse del negocio sin ningún problema, rápidamente. Y después también está el tema de... Una cosa de mi seguridad fue el tope máximo, o sea, como en todo sistema de inversión hay un mínimo para entrar y en algunos un tope máximo para participar. Aunque pueda sonar raro, yo prefiero que el tope sea bajo. Por lo menos para uno que no está... no tiene intenciones de invertir grandes cantidades de dinero, yo creo que es mejor así porque hace que la torta, digamos, esté repartida en pequeñas porciones y no se corre el riesgo que, por ejemplo, si un inversionista tiene el 30 o 40% de todo el fondo, de todo el paquete, mañana en una eventual salida de ese inversor pueda hacer desestabilizar al resto. Entonces me parece que es mejor que sea así. Eso me dio como más seguridad porque, bueno, está repartido en cientos de inversores, en cuatro o cinco personas que de repente puede dar... sucumbir en algún momento. En porfolio yo ingresé con renta fija, casi con un mínimo, ahí con 13.000 dólares. Me pareció un sistema bastante seguro, enseguida los trámites son claros, no tenés ninguna duda, te evacúan toda duda. Y puse un dinero que renta fija, por lo menos, es algo que sin tener grandes variaciones, no tenés una variación. Podés contar con eso, ¿verdad? Llegado el año, podés contar, ya sabés lo que te vas a esperar, ¿verdad? Es un producto que me gustó, la liquidez que tiene, lo podés... cuando quieras lo podés vender, sin ningún costo. O sea, que el capital que invertiste, si lo precisás por algún tema, en cuanto lo pones a la venta, y se vende fácil, ya podés tener el dinero de nuevo, ¿verdad? El capital. Y la liquidez es casi inmediata, entonces también eso, ¿verdad? Sabés qué porcentaje vas a obtener, tenés la certeza, y que el capital, si lo precisás, tiene un retorno, ¿verdad? Volcamos a esto más por seguridad, la seguridad que te da la tasa fija, porque está la tasa fija y la variable que es a rendimiento, pero somos bastante conservadores, entonces apostamos a la seguridad de ese porcentaje fijo, y en eso estamos, ¿no? No significa que en el futuro no probemos con la otra alternativa, ¿no? Claro. Ustedes ingresaron, ¿con cuánto dinero? Fueron 20.000 dólares, digamos, en disponible, y elegimos, en vez de dejarlo en el sistema financiero, que hoy el rédito es mínimo, volcarlo a este proyecto. No, no, se ha mantenido, se reinvierte, y siempre se ajusta un poquito más para ir redondeando los números, pero hasta ahora han sido ya, hace un año, que estoy participando, que estamos participando, y hemos hecho ya dos reinversiones, porque las utilidades son en mayo y en noviembre, o sea que ya tenemos las dos alternativas ahí y volvemos a apostar. Después otra cosa que me interesó mucho fue el modelo en sí mismo del porfolio ganadero, porque tiene determinadas ventajas que, por lo menos para los que no estamos dentro del sector agropecuario, nos dan cierta tranquilidad. El ingreso, ya te digo, fue más que nada por recomendación, a principios de este año pasado, 2016, la primera inversión, hice dona nada más, pero la primera fueron 120.000 dólares, y bueno, está, pienso seguir, por ahora la verdad, estoy conforme, uno retira cada seis meses un dinero que, de tenerlo quieto, no existiría. Por nosotros mismos en el futuro, porque no, como todo, uno se retira y después querés vivir un poco mejor o salir a pasear o invertirlo en algo, pensando también en los hijos y los nietos, por supuesto. Sí, yo creo que siempre y todas las familias trabajan en pro de ese futuro y del futuro de los chiquilines para cuando tengan que estudiar y tratar de brindarles lo máximo que se pueda a la hora de ir a Montevideo y de enfrentar el quedarse solos y toda esa historia. Entonces, es un poco trabajar en pro de ese futuro que no está tan lejano, porque ya en tres, cuatro, cinco años estamos con los chiquilines acá, y también darles quizás lo que no tuvimos oportunidad nosotros en su momento, ¿no? Crear una base y alternativas que en el cotidiano, del día a día, vaya generando algo para poder volcarlo a ese futuro, ¿no? Sí, tenemos un amigo que le hemos recomendado y está estudiando la posibilidad de invertir. Sí, sí, lo recomiendo. Me da seguridad, tiene un nombre y apellido también atrás de la empresa, reconocido, hoy por hoy no todas las empresas tienen nombre y apellido, ¿verdad? Dentro del rubro no está tan ligado solamente a un precio, no es solo precio de exportación, venta de carne, digo, sino que trabaja en varios subrubros, lo cual, si cae uno, ellos tienen otros trabajos, otras ganancias en otros, siempre hay una estabilidad y es una empresa consolidada, ¿verdad? Una empresa consolidada, me da seguridad. Sí, lo he recomendado, de hecho, a amigos que a veces están en esa búsqueda de algo, de un espacio para poder invertir algún dinero que tienen y en algún caso se han tirado al agua también.